Seguimos rapidito, porque estamos... y hay varios grupos, ¿eh? ¡Ahí estamos! ¡Corridito, corridito, se viene! ¡Para que siga la fiesta! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Escúchame, negra mía, lo que te voy a decir Quizás tengo en este un poco, pero esto ya no puede seguir Quizás te moleste un poco, pero esto ya no puede seguir Ayer me dijo mi prima, que por el pueblo serio El brazo de otro homocito y ese cuentito no me gustó El brazo de otro homocito y ese cuentito no me gustó Que si tú me traicionas también te puedo traicionar Que si tú me traicionas también te puedo traicionar Moviditos, moviditos Yo soy un guasito diablo Si es cierto lo que ayer supe Que nos apartamos, adiós, adiós Adiós, adiós ¿De qué sirve la mentira? Yo quiero vivir en paz Con este monocito no me gustó Con este monocito tienes lo que con otro nunca tendrán Con este monocito tienes lo que con otro nunca tendrán Que si tú me traicionas Que si tú me traicionas también te puedo traicionar Que si tú me traicionar Que si tú me traicionas también te puedo traicionar Que si tú me traicionas también te puedo traicionar Que si tú me traicionas también te puedo traicionar Que si tú me traicionas también te puedo traicionar Que si tú me traicionas también te puedo traicionar Que si tú me traicionas también te puedo traicionar Que si tú me traicionas también te puedo traicionar Que si tú me traicionas también te puedo traicionar La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...